Bender tira a Mordelon por el retrete, el profesor le coloca un chi de empatía y Fry... ¡Yo no responden a mi personalidad! Bueno, Fry sigue siendo Fry. Pues lo que te contaré a continuación del episodio número 1 en la segunda temporada de Futurama. ¡FUTURAMA! Ahora veremos, yo siento esa emoción. Todo inicia con Lina usando un abrelata gigante para darle comida a Mordelon. Al pasar Bender, el abrelata lo magnetiza y le abre la cabeza molestándose y diciéndole a Lila que tener un peligro así por mantener a Mordelon no debería suceder. Lila le pide a Bender que tenga sentimientos y que lo acaricie, pero Bender solo intenta acabarlo con sus manos, con lo que Mordelon lo muerde en el trasero rompiéndose un colmillo. ¡Oh, pobrecito! ¡Se le rompió un colmillo! Lo llevan al veterinario y Bender dice que deben sacrificarlo rompiendo una botella para acabarlo. ¡No! El veterinario va en busca de un colmillo e intenta sacarlo de un jaguar. Sale con un colmillo, pero de él mismo por una golpiza que le dio el jaguán. ¡No! ¡El jaguar no quería cooperar! Ahí pregunta qué son los anillos alrededor del colmillo partido de Mordelon, a lo que el veterinario contesta que es su edad. ¡Se necesitaría un genio para contar esos anillos! ¡Cienco años! Al llegar a casa le celebran el cumpleaños, juegan a colocar la cola al gusano lunar y Bender, por siempre creerse el mejor y llamar la atención, juega a él quedando solo mientras lo hace. ¡Qué sé! ¡¿Qué paño tendré el dinero?! Todos ven a Mordelon mientras aprende a usar la cuchara y Bender pide que se reúnan alrededor de él para nuevamente tener la atención de todos. ¡Tarán! ¡Ay! Le cantan cumpleaños a Mordelon, pero Bender sigue su show de atención. ¡Oigan! ¿Qué hay de esto? Lila lo manda a preparar un pastel dejando ver intenciones malévolas y diciendo que preparará un pastel que jamás olvidará. Toma polvo de veneno para ratas y lo vierte. Pero en el piso para cavar las ratas de la cocina. Sé que todos ustedes pensaron que se lo iba a colocar al pastel. Yo también lo pensé. Bender prepara el pastel y Mordelon aparece para devorárselo completo. Bender se molesta y lo tira al retrete. ¡Feliz cumpleaños! Lila aparece gritando y Bender le dice que estaba haciendo del dos. Lila y los muchachos sienten mucha pena por lo que hizo Bender, pero Bender no muestra ningún resentimiento, mientras el profesor dice unas palabras de despedida terminando en que algún día le gustaría ir al excusado. ¡Se fue la primera molestia, verdad, hombres! Se van a Bender burlarse de la fatalidad de los demás, mientras Amy dice que Bender no tiene sentimientos por nadie. El profesor salta a decir que eso puede arreglarse y Fry pregunta si va a ser un nuevo experimento que cruza la línea que un hombre no debería cruzar. Mientras todos lo agarran, el profesor le quita la cabeza y le coloca un chip de empatía e intenta sintonizarlo con la frecuencia sentimental de Lila, pero comienza a desear cabezas de Macarela, lo que soy vertice sereno. Luego dice estar aliviado por ser más lindo que Lila, lo que Amy contista ser ella, pero extrañamente Fry le da las gracias por cubrirlo. Gracias por cubrirme. Nuevamente lo sintonicen y da con el sentimiento de Lila extrañando a Mordelon. Lila le da las gracias al profesor por hacer que Bender se conecte a su dolor. Bender comienza a sentir todos los sentimientos de dolor de Lila y luego de ira. ¡Idiota de un ojo con una mascota muerta! Mientras Amy y Lila están en un bar, Lila dice sentirse menos miserable. Amy la manda a conseguir un cachorro, a lo que Lila comienza a llorar porque a Mordelon le encantaba comérselo. Bender viendo TV con Fry se pone a llorar y le dice a Fry que extraña a Mordelon. ¡Extraño a Mordelon! Pero que son los sentimientos de Lila lo que siente. Reniega de la forma en que sufre Lila en vez de estar emborrachándose de felicidad como una persona normal. Mientras Amy baila con un hombre, Bender siente los celos de Lila gritándole a Fry si se crea tan candente y la única razón por la que consigue pareja es porque viste como una mujerzuela. Abopetea a Fry haciéndolo decir que solo responde a su personalidad. Amy le dice a Lila que va a tomar café al asiento trasero de su auto con su pareja. Lila le pide que vaya, que ella estará bien y la está pasando genial. Mientras Bender dice sentirse solo y querer comerse un cubo de mantecado. Lila ve retratos de ella con Mordelon mientras Bender sufre de la complejidad y las emociones de tristeza de Lila. Fry le dice que los lagartos al tirarlos por el excusado terminan viviendo en las cloacas. Bender piensa en ir a las cloacas a rescatar a Mordelon. Intenta tirar del retrete para ser succionado pero se da cuenta que es muy grande por lo que comienza a lanzar por parte su cuerpo. Fry abre la puerta del baño y ve el brazo de Bender yéndose por el retrete. Fry le dice a los demás y Lila dice estar preocupada pensando en quién será el próximo que la alzará. Fry le dice que es su culpa por hacerlo sentir una cucaracha. Lila acepta su culpa y Fry le dice que ahora lo está haciendo sentir peor. Lila dice que es mejor ir a buscarlo a lo que a Miss Soiver le dicen que los mutantes se los comerán vivos. Lila dice que solo son cuentos por lo que el profesor le da una explicación científica de por qué sí puede ser cierto. Se va con Fry empujándolo a las cloacas. Encuentran a Bender colocándose las piezas equivocándose en varias. Fry ya se abraza con Lila y a Fry le da asco. Intenta salir de las cloacas y se encuentra con los mutantes. Fry hace una antorcha diciendo que se encargará pero uno de ellos enciende un cigarro con la antorcha. Los mutantes les dicen que son buenas personas y que no les iban a hacer nada. Buscan las cosas que han echado por los excusados a ver si está Mordelón y Fry se da cuenta que veneran un misil nuclear como a un dios. Mientras gritan a Mordelón, Fry pregunta si es cierto que los lagartos que arrojan al excusado sobreviven allí abajo. Lo que le contestan que es solo una leyenda urbana. Bender ve muchos lagartos reunidos y les pregunta sobre eso a los que le dicen que son cocodrilos y los tienen como mascotas. Luego le explican que cuando crecen mucho los arrojan al subtrenaje. Otro dice que abajo hay muchos mutantes asesinos y otro le contesta que solo es una leyenda urbana, repitiéndose así la historia de la ciudad de arriba con la de ellos. Un mutante dice que existe un mutante peligroso llamado el Chupanibre. Al Lila preguntar, un mutante con guitarra en mano los manda a reunir para contar la historia del Chupanibre, donde específicamente dice que le gusta comerse los lagartos. Lila les dice que a Mordelón le encanta comer lagartos, por lo que deduce que el Chupanibre es el Mordelón. Los mutantes les dicen ser sus enemigos por haber liberado al Chupanibre entre ellos. Lila les dice que Mordelón no les haría daño y se ofrece para atraparlo, pero ellos amarran a Lila a un poste, le desgarra la camiseta y arman una trampa. ¡Shh! ¡El Chupanibre vendrá pronto! Un fuerte ruido hace ver que la bestia está llegando saliendo Mordelón de la tubería. Vender corre a agarrarlo y le dice a todos que allí está su Chupanibre, pero un mutante le dice que no es ese, sino el que tiene detrás. Trae intenta ir a ayudar, pero cae en la trampa de los mutantes para el Chupanibre y queda colgado. El Chupanibre va a comerse a Mordelón, pero las emociones de Lila no dejan que Vender pueda hacer algo para rescatarlo. Trae le dice a Lila que piense solo en ella y será la única forma de que Vender pueda ir a ayudarlo. Vender dice ser un experto en falta de interés y le dice a Lila que el secreto está en dejar de preocuparse por los demás. Lila hace lo suyo y comienza a comportarse egoísta y despreocupada, por lo que Vender procede a rescatar a Mordelón. En la batalla contra el Chupanibre, Vender queda sin brazos, pero con la cabeza lo golpea para hacerlo caer en el retrete gigante y uno de sus brazos a jalar la palanca. Nuevamente, el mutante de la historia del Chupanibre pide a todos que se reúnan para contar la historia de Vender, pero una cuerda de la guitarra se le rompe y se entristece pensando en el tiempo que tardarán en botar una a las cuacas. Regresan a Planet 3 a contar lo sucedido. ¡Ay, qué historia tan repugnante! Vender le pide al profesor que le quite el Chi y este le dice que su Chi se quemó alegando que sus emociones por Mordelón eran verdaderas. Ray dice que aprendió una valiosa lección sobre los sentimientos de otros, pero el profesor dice haberse equivocado y dice que el Chi trabajaba el triple de su capacidad, por lo que Vender reniega y dice que era muy poco lo que sentía, despidiéndose de todos con un... ¡Adiós, perdedores! Y le dice que no aprendió nada de ella, pero que tal vez aprendió algo de sí mismo y se levanta despidiéndose con un... ¡Adiós, idiotas! Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like y comentar para poder seguir llevándote contenido como este. Y a seguir me depende de que no seas un aburrido. ¡Nos vemos!